Washington subió ese martes el tono en contra del gobierno de Daniel Ortega. Es una dictadura, plena y simplemente es una dictadura. El secretario adjunto de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, aseguró que la administración Biden mantiene bajo revisión sus próximas acciones, pero prefirió no adelantar cuándo serán anunciadas. Ellos tienen unos objetivos muy limitados. Si el objetivo de esta dictadura es simplemente mantener el poder, entonces es cierto que las herramientas tienen que reflejar eso. Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Ortega y sus funcionarios aseguran que las acciones de Estados Unidos y la comunidad internacional no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Pero Washington aseguró que Zúñiga está más determinado que nunca para incrementar sus herramientas, entre ellas la supervisión de préstamos e instituciones financieras a Nicaragua y un tratado comercial del que el país centroamericano es signatario desde 2004. En el Congreso, republicanos como Rick Scott apoyan la expansión de estas medidas. Yo pienso que la comunidad mundial debería decir no deberíamos estar haciendo negocios con Ortega o con la gente que lo ayuda. Mientras tanto, desde el Departamento de Estado esperan que la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aborde ampliamente la situación en Nicaragua y se establezcan los próximos pasos del grupo regional que ha sido criticado por el gobierno de Ortega. Jorge Agobian, Voce América, Washington.